Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. 28 A ti te llamo, Señor, roca mía. No te hagas el sordo. No sea que si guardas silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria, cuando a ti grito y elevo mis manos hacia tu templo santo. Junto con los malvados, no me arrastres, ni con los que cometen iniquidad. Que hablan de paz a sus hermanos, pero llevan dentro la maldad. Págales, tú, de acuerdo a sus obras y según la malicia de sus crímenes. Dales lo mismo que han hecho sus manos. Págales como se lo merecen, ya que no miran las obras del Señor, ni entienden lo que hacen sus manos. Él los destruirá y no los reará. Bendito sea el Señor, que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido. El Señor es la fuerza de su pueblo, un refugio seguro para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a los tuyos. Pastorealos y llévalos por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, un nuevo día está llegando a su fin y en este instante yo me acerco hasta Ti con un corazón que rebosa de felicidad y alegría porque a lo largo de esta jornada pude sentir que eras Tú quien me guiaba con amor en cada cosa que tuve que hacer y decir Señor, hoy me siento bendecido por tu mano misericordiosa y te doy gracias por mi vida, por la vida de mi amada familia, por tu amor y tus enseñanzas, pues en ellas encontramos la sabiduría que precisamos para ser personas buenas y poner obra según tus designios. gracias, amado Señor, porque a lo largo de este día fuiste Tú quien nos inspiró y nos orientó, nos ayudaste a tomar buenas decisiones, nos llevaste por caminos buenos y más allá de los afanes y los inconvenientes de este día, nos permitiste el feliz reencuentro en nuestro hogar. por eso Señor, en esta noche quiero presentarte a mis hijos para que seas Tú protegiéndolos y librándolos de todo mal y de todo peligro te pido Señor, que en esta noche les bendigas y les protejas por favor Señor, aleja todo mal y peligro de mis hijos protégelos del enemigo malvado manténlos a salvos de las inclemencias de la naturaleza de los peligros de la noche y concédeles la gracia de tener un sueño plácido y bendecido te pido también por todas las personas que reciben esta noche con tristeza, preocupación, ansiedad, calumnias o con alguna gran necesidad por favor, apiádate Señor de aquellos que se encuentran en los hospitales de aquellas personas Señor que aún no encuentran trabajo de los niños sin hogar y de las madres y padres que se encuentran preocupados y sin saber qué hacer te suplico amado Señor que escuches las súplicas del mundo y que derrames sobre la tierra una bendición de milagros y de paz en tu nombre Jesús amado Señor gracias por escuchar nuestra oración y antes de ir a dormir quiero dejar esta noche en tus manos te pido que cuides de nosotros y que cuides y protejas a cada uno de nosotros y que tu Santa Madre la Santísima Virgen María nos cubra y nos cobije con su santo manto protector amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios te bendiga amado hermano te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones en estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos si eres esposa hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración aquí abajo en el enlace en la descripción te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración también en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia también abajo te dejo el enlace déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración recuerda no estás solo este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos está el rosario de liberación por los hijos el rosario de liberación también está el rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama de la Santísima